...preguntarme en un día especial. Sí, claro, claro. Se ha generado un debate bastante largo también en el tiempo, esto hay que decirlo. Bueno, han pasado cosas en el medio, por ejemplo, lo que aprobó en su momento la Cámara de Diputados y ahora debe tratarse en el Senado. Carlos, ¿por qué ustedes se oponen a este proyecto de legalización del aborto? Bueno, uno... A ver, estamos en un tiempo de... Por un lado estamos en un tiempo de democracia donde todos podemos ampliar nuestros comentarios y opinar. Por un lado estamos en un país libre, ¿no? En un país donde todos podemos tener la posibilidad de presentar nuestros deseos, nuestros anhelos. Por otro lado también abiertamente en depositar nuestras palabras y... Y bueno, por un lado lo que no se da en algunos lugares del mundo, ¿no? Si pasa en Argentina, en un ambiente democrático que nos permite este tema de discusión. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, obviamente nosotros estamos... No es que nosotros querramos llevar agua para nuestro pozo, como iglesia, como pastores, como cristianos, sino... No es que estamos ni a favor ni en contra. Estamos en lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Somos auténticamente personas que creemos en los anuncios divinos. La vida no ha sido forjada por nosotros. La vida no ha sido forjada por alguien que nos la dio a vos, a mí y a todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces por eso estamos obviamente a favor de la vida, pero ampliamente. Y esto no debiera ser objeto de discusión según mi postura. Nunca tuvo que haber estado esto, Julio, digamos, ni siquiera en materia de discusión ni en diputados ni en senado, porque todo lo que es asunto de la vida es algo intocable. Todo lo que es natural de Dios, todo lo que es la naturaleza de Dios, y te hablo como creyente y te hablo como un ciego del Señor, no debería ser materia de discusión, ¿cierto? Así que nosotros estamos a favor, obviamente, a favor de las dos vidas, y en este caso estamos a favor de la vida en sí misma. Bueno, ayer hablamos sobre este mismo tema con el padre Marcelo Panebianco y nos expresaba lo mismo, ¿no? Claro, claro. Más allá de, por ahí, de diferencias que puede haber luego, pero el concepto general es el mismo. Sería atentar contra una vida. Exactamente. Y en este caso ya no contra una, sino contra las dos vidas. Y esto, bueno, no soy médico ni facultativo, pero con todos los riesgos que se implica, esto sería mejor una pregunta para un médico, donde obviamente obraría de oficio, pero es sencillo, vuelvo a decir esto, según mi criterio, y esto nunca debió haber estado ni siquiera en la discusión en el Parlamento, y mucho menos haber generado, porque esto sí es un problema, haber generado una grieta o una descrespancia, ¿no? Bueno, aquellos que opinan o piensan distinto a esto, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando de la vida, estamos hablando del cuidado de la vida, estamos hablando de todo eso, de lo que representa, y bueno, simplemente eso, ¿no es cierto? No es, desgraciadamente se genera una discusión muy fuerte, y bueno, esto también tendrá que ver un poco porque estamos en democracia, una democracia que siempre defendemos, pero también tiene estos altibajos, que a veces nos lleva a ciertas discusiones, que no debieron existir. Los otros días habrás visto, y creo que toda la Argentina vio una marcha muy importante en el obelisco, donde se manifestó la iglesia, en este caso una iglesia evangélica, representada, digamos, por una cantidad de casi medio millón de personas, que representó la vida en sí misma, ahí en Buenos Aires, y si lo viste por las imágenes de televisión, se lo destacó con música, se lo destacó con alegría, sin ningún tipo de discrepancia, sin poner el grito en el cielo, como se dice habitualmente, porque no es necesario hacer eso, y tan solamente, ¿por qué lo destacamos con música y alegría? Porque la vida es esa, ¿no es cierto? O la vida es eso, tratar de cuidar, tratar de criar, en este caso, con lo mejor en la familia tan fragmentada, tan segmentada en los últimos tiempos en nuestro país y también en el mundo, ¿no es cierto? Así que imagínate cómo nosotros no podríamos estar a favor de todo esto, ¿no es cierto? Al cuidado del que nace, al cuidado de la mamá también, porque están haciendo una criatura, que seguramente mañana dará lugar a una familia, vaya uno a saber con qué propósito viene a este mundo esa criatura, ¿no es cierto? Nuestros hijos y nuestros nietos, yo tengo nietos también, los cuidamos y creemos que mañana pueden ser preciosísimas personas, y vaya uno a saber la bendición que ellos van a darle cuando sean grandes a este mundo, especialmente al ambiente de la familia, donde siempre nosotros destacamos como principio, ¿verdad? Claro, ahora, Carlos, también la realidad nos indica que los abortos existen hoy de manera clandestina, ¿no? No esa cantidad de 500.000 por año que habían dicho en su momento, seguramente son muchísimos menos. ¿Cómo se trata una situación que es también grave para la mujer, pasar por un trastorno así, con el riesgo de salud que implica el tema de que te atiendan en un lugar que quizás no está ni siquiera preparado por el hecho de que sea ilegal, ¿no? Bueno, ese es el problema también, ¿no es cierto? Y yo creo que salga la ley hoy o no en el Senado, supuestamente creo que no, pero me parece que la clandestinidad siempre va a existir, siempre va a existir, en cualquier parte del mundo, todo lo que es clandestino siempre va a existir, con todos los riesgos que eso va a implicar. De todas maneras, de todas maneras, aunque entiendo que aunque la ley saliese a favor del aborto, vamos a suponer que fuese así, igual sigue siendo un riesgo para la mujer, y también obviamente para el que va a nacer, porque bueno, se lo estaría condenando a morir, ¿no es cierto? Aunque no sea clandestino y fuera una aprobación legal y con fundamentos incluso de la legalización, siempre va a ser un peligro para la mujer, y siempre va a ser un peligro obviamente para las próximas generaciones de los seres humanos en el mundo, y en este caso en Argentina, ¿no es cierto? Ahora, Carlos, ¿ustedes sostienen lo mismo respecto a un caso, por ejemplo, de un abuso o de una violación, es lo mismo? No, bueno, hay casos que se pueden tratar directamente de otra manera, ¿no es cierto? Uno podría, reitero, yo no soy un facultativo, a lo mejor esta pregunta se la podría hacer a alguien mucho más técnico, y hay casos y casos, hay casos y casos, ¿no es cierto? Donde obviamente uno, en estos casos, en esta pregunta puntual que me acabas de efectuar, es obvio que una violación o un caso así tan profundo, bueno, merecerá otras tónicas, merecerá otros cuidados también, en eso obviamente los médicos y la ciencia, que ha ayudado aún por un criterio legal, bueno, tratarán de ayudar a esa pobre mujer, a esa pobre muchacha, que ha sido violada en este país, existe tanto de estas cosas que estamos conversando, pero son casos y casos, ¿no es cierto? Son casos y casos, ¿no es cierto? Sí, porque a veces nos encontramos con nenas, ni siquiera llegan a ser adolescentes, ¿no? Sí, por supuesto. Que tienen un embarazo a los 12, 13 años, por parte de un familiar, y también, lo cual agrava aún mucho más la situación. Claro, claro, claro. Sí, Julio. Por lo tanto, es una situación complicada. Bueno, ustedes habían organizado aquí en Pinamar algunas marchas, ¿no? Habían participado para manifestarse. Sí, hicimos una marcha con algunos colegas, con algunos pastores, si salimos a la calle, ¿no?, a manifestar, digamos, con alegría la vida, ¿no es cierto? Porque la vida es eso. Al fin y al cabo, todos alguna vez hemos tenido que soportar, nosotros acá en la iglesia, por ejemplo, hemos sufrido mucho cuando algunos matrimonios jóvenes han perdido, algunos ya con nacimientos, han tenido que perder sus hijos, y otros han tenido que, obviamente, de su gestación también lo han perdido, y con todo el sufrimiento que eso implica, ¿no?, como familia, como parejas en estos casos. Y quien no ha tenido al nacimiento de un hijo, ¿no es cierto?, incluso un nieto, hemos tenido que soportar alguna enfermedad desde que ellos son pequeñitos, justamente anoche me acercaban un pedido de oración por una criatrita recién nacida, y está en Buenos Aires, con problemas respiratorios, y nos pedían oración, y nos arrojamos como iglesia a orar, ¿no es cierto?, por este pequeñito. Así que vos fijate, si nosotros podemos incluso hasta molestarnos, y ponernos tan mal cuando alguien está naciendo con algún problemita físico, imaginate cómo nosotros no podríamos celebrar la vida, ¿no es cierto?, aún en medio de esta secatombe que nos pasan a todos, ¿cómo no vamos a celebrar la vida, no es cierto?, así que obviamente que no estamos a favor de estas cosas, ¿no?, que sin dudas incluso genera mucho problema físico y trastornos en la vida de esas mamás, o esas supuestas mamás, ¿no?, que abortaría a sus pequeños. Nosotros aceptaremos siempre el hecho de que la vida sea, bueno, un factor indiscutible, ¿no?, salimos a la calle en estos días, no para decirle a la gente que piensa en lo contrario, decir, mira, acá estamos, y generar una confrontación, nunca será una confrontación, ¿no?, jamás los que estemos a favor de la vida saldremos a confrontar con aquellos que de pronto no lo están, en este caso, aunque respetamos sus intereses y respetamos sus ideas, pero nosotros salimos a la calle como iglesia, no poner el grito en el cielo, porque no se trata de eso, sino a manifestar que obviamente estamos, pero totalmente a favor del nacimiento y de la gestación, y todas esas cosas que obviamente, bueno, como creyentes y como, este es un pueblo, esta es una nación de confianza, de fe en Dios, y apostamos siempre a eso, ¿verdad? Ahí está. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos ahí. Bueno, la seguiremos próximamente, seguro. Cuando quieras. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, hablamos con el pastor Carlos Cianberlani, de la Iglesia Evangélica, de aquí de Binamar, a través de nuestro móvil. Power, en vivo.